Lunes gris por la tarde, pero no fue para nada gris justamente para los integrantes de Juntos por el Cambio, porque en definitiva fue el partido que terminó mejor posicionado al cabo de las elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Aquí estamos en un reconocido salón en la zona de Gonet, próximo a la zona también de los supermercados, donde el Intendente Julio Garro prácticamente ofició de anfitrión, ni más ni menos que de los principales candidatos que resultaron ganadores ayer, a nivel nacional, a nivel provincial y obviamente también a nivel regional. Morroy, Santilli, Manes, al fin de cuentas, el propio Intendente Garro, que quedó muy bien posicionado pensando en el 2023, ¿acaso podrá ser nuevamente candidato? ¿Se tira a buscar una banca en el 2023 en la Cámara de Diputados? La realidad es que nuevamente el pueblo de La Plata le dio el respaldo a Juntos por el Cambio de la Ciudad. Hablamos con ellos y estuvimos presentes en esta merienda política, merienda triunfal de un lunes por la tarde. La verdad que estamos orgullosos con esta elección que se desarrolló acá en la ciudad de La Plata. Hemos demostrado también que el proceso que comenzó en el 2015 tiene continuidad y rescatar esta forma de disputar dentro del espacio, en este caso de Juntos, las candidaturas. Para nosotros es muy importante que se disputen, porque cuando existen este tipo de competencias, se enriquece el espacio, acá lo dijo muy bien Facundo Manes, se amplió la base de sustentación, más gente participó y creo que ese es el sentido de Juntos por el Cambio. Para nosotros es simplemente una selección de candidaturas. No tenemos que discutir ni cuestiones ni ideológicas, ni de fondo, ni de forma, con respecto a lo que pasa en la ciudad de La Plata. Ahora estamos dentro de un mismo proyecto que encabeza Julio Garro desde el 2015 y somos parte de él. Y en este sentido yo me sentí orgulloso también de estar rodeado de jóvenes. No en mi caso ni el de mi amigo Diego, que vamos a integrar esta lista. Pero estamos rodeados de jóvenes. En nuestra lista hay muchos jóvenes. Y ahora sumar los jóvenes que vienen de la otra lista para mí es un gusto enorme. Nosotros trabajamos para la gente. Cuando uno está en gestión, trabaja diariamente. Y el desafío es diario. O sea, nosotros tenemos una evaluación casi diaria o semanal. Porque cada uno de los pedidos de los vecinos hay que tratar de solucionarlos para que tenga una mejor calidad de vida. Lógicamente cuando llega cada dos años a las urnas, es el benedicto que dice la gente de cómo va llevando uno a la gestión. Y ahí la ciudadanía nos acompañó una vez más, nos dijo que este es el camino correcto. Y bueno, vamos a tratar de ratificarlo en noviembre, pero insisto, cuando uno está gestionando, la evaluación es casi diaria. Y todos los días uno tiene que rendir cuenta y todos los días está el objeto a que el vecino nos acompañe en las decisiones que se toman. Quiero agradecer primero a los platenses que acompañaron estas listas de Juntos. Agradecerles también a los fiscales que estuvieron rompiéndose el lomo ahí en cada mesa, contando cada voto. Y quedándose hasta última hora con muchísimo cansancio, pero con muchos sueños intactos. Eso es importante. Agradecerles también a los 38.000 fiscales de Juntos en la provincia que han hecho un trabajo sensacional. Esta provincia tan grande, tan diversa. Y sin embargo, el resultado de la provincia de Buenos Aires nos indicó que también se fiscalizó muy, pero muy bien. Hemos hecho una gran elección, pero la gran elección la hicieron a la gente. Nos vienen acompañando con Pablo hace más de 6 años. Y eso claramente marca a Bucanita y es muy importante para los que viven. En este caso puntual yo voy a agradecer a todos los vecinos de los nacionales, sin duda, los que fueron a votar primero y lógicamente los que vengan a formar Bucanazón. Gracias. 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 Gracias.